En Fundación Caja Rural Granada, acercar la cultura a más de un millón de personas cada año, colaborar con más de 40 colectivos vulnerables, apoyar el deporte base e inclusivo, dedicar más del 15% de nuestros recursos a la investigación y nuestra decidida apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente, nos hace ser quienes queremos ser. Caja Rural Granada. Somos Fundación. Bienvenidos a Sector Primario, el espacio que Telemotril dedica al mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Temas muy interesantes los que hemos preparado para los próximos 50 minutos de televisión. El primero de ellos es la visita que el máximo responsable a nivel mundial de la cadena de supermercados TIA realizó hace tan solo unas jornadas a las empresas del Grupo La Caña. Sector Primario estuvo presente en esa visita y habló tanto con el responsable del Grupo La Caña como con el responsable del Grupo Internacional de Alimentación TIA. Para nuestro negocio, para el Grupo Día, nada es más importante que estar trabajando con proveedores, con proveedores locales para servir al consumidor español. En este sentido estoy muy contento de tener la oportunidad para visitar el Grupo Caña aquí. Hace 15 años que estamos trabajando juntos, productos frescos, productos sanos, más y más Productive Build para el pueblo español, para el consumidor español, a través de nuestras 3.000 tendas que tenemos aquí en España. En este sentido también quiero agradecer el esfuerzo especial que hizo el Grupo Caña durante los últimos meses trabajando con Día en estos tiempos complicados para abastecer, para fornecer productos a los consumidores españoles. Como dije hace 15 años que estamos trabajando juntos, queremos trabajar de manera más intenso, queremos trabajar la innovación, queremos trabajar más productos de nuevo para servir al consumidor español con productos locales, regionales y españoles. En esta nueva etapa, Día está apostando más por los productos frescos. Sí, creemos que es muy importante, el consumidor está en la búsqueda todo el tiempo de productos más frescos, más sanos, es una tendencia muy importante, es parte del desarrollo de nuestras gamas en Día y por eso hace mucho sentido de desarrollar el trabajo que estamos haciendo con el Grupo Caña. Esta empresa en los últimos años está desarrollando productos nuevos, ¿están pensando ustedes en que alguno de ellos se venda en su supermercado? Es algo que nos interesa, nosotros también estamos pensando en desarrollar nuevos productos para el consumidor español. En este sentido, poder estar trabajando con un proveedor local en la misma dirección juntos, es algo para que estamos muy abiertos. Por la caña, también al Grupo Día, que nos acompaña Estefan, a Jesús, a todas las familias, yo creo que es un día muy importante para la empresa, estamos en un grupo que es líder, líder en producción y comercialización, no solamente a nivel de nuestra provincia, sino a nivel nacional, donde el 80% de la producción se exporta al resto de países de la Unión y fuera de ellos. Por lo tanto, quisiera también destacar esa capacidad innovadora en IMAX de maíz, continuamente investigando e innovando con unos productos de altísima calidad y además garantizando la calidad alimentaria y también de seguridad de los trabajadores, como hemos podido ver también durante el COVID-19, y con una capacidad de crecimiento que estamos viendo continuamente y en los últimos años, con nuevas plantas como la de Excusar, con el laboratorio que se inauguraba justo hace unos meses y con futuras plantas que también dedicadas a productos bio que se van a poner en marcha recientemente. Recientemente, pues ya agradecer que haya grupos empresariales tan importantes como el Grupo Día que confían en esta empresa y en esa calidad innovadora, continua que están demostrando. Estamos aquí para apoyarles y transmitirles el apoyo, concretamente de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, pues que estamos siempre a su lado, también trabajando en distintos proyectos, pues para que puedan seguir innovando y nada más, felicitarlos nuevamente. Para nosotros es un auténtico orgullo el poder contar hoy con los máximos representantes de la cadena del Grupo Día. Es una cadena que lleva trabajando con nosotros 15 años, con un nivel de colaboración muy elevado, siempre de la mano, intentando conseguir líneas de trabajo para que lleguen a consumir los productos de nuestra comarca. Por eso tengo que agradecer muy especialmente a Estefan Di Marche, el presidente ejecutivo del Grupo Día, y a Ricardo Flores, que hayan querido conocer la empresa, para nosotros es muy importante y queremos agradecerle el que hoy nos acompaña. Nuestro objetivo fundamental es que nos conozcan, que nos conozcan como empresa, que nos conozcan nuestros productos aún más, e intentar identificar líneas de trabajo de cara al futuro. Y sobre todo que conozcan lo que es la realidad de nuestra agricultura, de nuestra comarca. Estamos intentando siempre innovar a través de nuestros proyectos de IMAXD, intentando conseguir que nuestro sector, nuestra agricultura, de nuestra costa tropical, pues tenga un futuro, que tenga una viabilidad y siempre conseguir un valor añadido. Y poder contar con un colaborador tan excepcional como es el Grupo Día, que para nosotros es fundamental. Esta oportunidad que nos han brindado de presentar nuestro modelo de trabajo, de presentar nuestra línea de actuación con los agricultores, de planificación y nuestros proyectos de futuro, como es nuestra planta de quinta gama para hacer productos confeccionados de mayor valor añadido en nuestra línea de guacamoles funcionales, nuestra línea de gazpacho, de salmorejo, el poder presentárselo, pues es muy importante. Y luego también nuestra apuesta, nuestro proyecto de potenciar la producción ecológica, que llevamos trabajando durante muchos años y que ya para la próxima campaña vamos a tener un centro de producción específico para productos ecológicos. Es una apuesta que hemos querido tener durante los últimos años y que de cara al futuro va a ser una apuesta importante para nosotros. Por eso es tan importante la visita del Grupo Día hoy para nosotros. Una visita sin precedentes, no solo para vosotros, sino para toda la comarca. Sí, no es normal. No es normal que un presidente ejecutivo de una cadena como es Día pues tenga bienvenida a un proveedor y conocer nuestra realidad y conocer también cuál es la problemática del proveedor. Y con ese afán de intentar buscar puntos de colaboración para intentar al final que toda la cadena alimentaria tenga un beneficio. Afortunadamente, estos meses difíciles que hemos vivido con el COVID pues hemos sido capaces de seguir colaborando, no solamente seguir colaborando, sino intensificar nuestras líneas de trabajo. Por eso el que hayan querido venir, estar junto con nosotros, conocer nuestro modelo de negocio, nuestros proyectos, pues no es muy natural, no es muy normal y es muy de agradecer. Y para finalizar Jesús, actualmente, ¿qué productos del Grupo La Caña se pueden encontrar en los supermercados de día? Pues fundamentalmente toda nuestra gama de tomates, fundamentalmente los cherry, ¿no? Todas nuestras especialidades de tomate de cherry pera, cherry amarillo, cherry naranja, toda nuestra gama de productos de cherry se puede conseguir en cualquier supermercado de día. Y lo que pretendemos es ampliar esa gama de productos. O sea, es una de nuestras virtudes que tenemos una gama de productos muy amplia, ahora, además, ampliada con los productos de quinta gama y esperamos que esta visita sea el inicio de una mayor colaboración por ambas partes. Les contamos ahora las impresiones de los regantes sobre la decisión de la plataforma por las infraestructuras de llevar los retrasos con las canalizaciones de la presa de Rules hasta las instituciones europeas. Además, les comentamos todas las novedades que hay sobre esta infraestructura hídrica. Antonio, ¿qué os parece a lo regante? Esa decisión de la plataforma por las infraestructuras de hacer llegar a las administraciones europeas, de hacerlas conocedoras de esos retrasos que se están produciendo en las canalizaciones de la presa de Rules, porque hay que recordar que la presa se hizo principalmente con fondos europeos. Aproximadamente con el 60% de fondos europeos. Vamos, acordamos hacer unas preguntas a la Comunidad Económica Europea para por lo menos influir en que empiecen a hacer ya las conducciones. ¿Hasta dónde va a llegar el influir en eso? Pues estamos dispuestos hasta poner una denuncia en la Comunidad, pero al final vamos primero a preguntar, primero a preguntar a ver y después ya veremos a ver si tenemos que poner una denuncia o no tenemos que poner una denuncia. Me parece bien, la Comunidad General ha participado siempre en la plataforma de la infraestructura de la costa y en este caso específico con las conducciones de Rules más todavía. Al revés, tenemos que agradecerle a la Cámara y a ECOX que nos apoyen en esta historia. No hay más. Intentamos buscar la manera de forzar que se empiecen ya a hacer los proyectos constructivos, que se termine de aprobar la DIA y que nos den el documento de impacto ambiental y porque el documento de impacto ambiental puede modificar parte del proyecto. Entonces, cuando lo tengamos ya veremos lo que haya que hacer. Si es que hay que hacer mucho, yo creo que no, habrá que hacer poco. Y después, con la DIA en la mano, empezar a hacer los proyectos constructivos. Hay 11 proyectos constructivos. Nosotros no queremos hacer los 11 cuando nos den la DIA, sino lo que queremos es empezar a hacer dos o tres. Dos. El tres y el nueve, que es un cacho por la zona de la 400 de la margen izquierda, otro cacho por la zona de la 400 de la margen derecha. Vamos a ver. Estamos intentando influir en todo el que sea. Alguien me ha llamado esta mañana de que ha llamado al presidente de la Diputación para ver si podemos ir a Madrid juntos y tal y como. Y ahí estamos. No dejamos de funcionar y ahora, después de la pausa esta de la alarma del coronavirus, estamos insistiendo en la misma historia. Antonio, eso mismo te voy a decir que paralelamente a esa puesta en conocimiento de la Administración Europea de lo que está ocurriendo con la presa, también vaya a solicitar una reunión con el presidente de la Diputación y también otra reunión con la delegada del Gobierno en Andalucía. Esta es la gestión que la está haciendo la Cámara. Nosotros, de todas maneras, la Comunidad General, de todas maneras, sigue con el proceso administrativo del proyecto. Nosotros queremos que se reúna la Comisión de Seguimiento, que nos den la DIA, que cuando nos den la DIA, digamos, ya se ha acabado la Comisión de Seguimiento, ya hemos terminado con esta Comisión de Seguimiento y ahora, ¿qué proyectos, los proyectos construidos, qué vamos a hacer? El 3 y el 9. Queremos que se establezca otra Comisión de Seguimiento de la redacción de los proyectos 3 y 9 e intentar que ahora, cuando se aprueben los presupuestos, haya dinero de financiación para cuando se redacte el proyecto. Seguiremos con el proceso administrativo que a lo mejor en eso no interviene el COO y la Cámara, pero es igual. Estamos juntos, iremos juntos a donde sea. Yo siempre que hago algún acto se lo comunico a ellos, he hecho esto, he llamado a este, he hecho lo que sea. Vamos a seguir con esto porque pensamos que es el momento adecuado. Antonio, que es un momento adecuado también desde el punto de vista que Europa ha anunciado que va a repartir fondos entre todos sus Estados miembros para intentar levantar la economía después de esta crisis sanitaria, entonces sería un momento perfecto para empezar con ese momento. Es el momento justo para empezar con este movimiento. Vamos a ver. Ya nos duele, ya lo hemos escrito cientos veces, lo hemos dicho cientos veces. Es una obra que primero termina de ordenar los dos pantanos que hay que no tienen conducciones y entonces termina de ordenar los pantanos. Genera una cantidad de dinero cuando esté en explotación. El dinero que te gastes, como se puede ir haciendo obra y metiendo regadío conforme vas haciendo obra, el dinero que te gastes tiene resultados muy pronto y entonces aumentan los aguacates, aumentan los estos, se pagan, los tíos que llevan los aguacates pagan impuestos. Tienen muy fácil recuperación económica. ¿Entiendes tú? Después, ordena, ordena todas las comunidades, sobre todo la zona de la muñeca, ordena todas las comunidades que son muchísimas y cada uno de su madre y de su padre, ¿Entiendes tú? ordena todas las comunidades y eso a la administración le interesa tenerlo ordenado. Mil cosas, mil cosas distintas. Pues eso lo hemos explicado, lo hemos dicho, lo hemos... Ahora parece, ahora parece que el director general del Agua Nuevo, que hay un director general del Agua Nuevo, que le llevará tres meses o cuatro meses, leyó una carta que puso Juan López Marto y se ha interesado porque es de confederación. El hombre venía de la confederación del Juca o una cosa así, entonces la gente del Ministerio de Confederaciones eran de... son de otra manera de la gente que son de oficina. Y entonces ha interesado y le he pedido a Acuamés que le haga un informe exhaustivo de cómo va esto y tal. Acuamés, me parece, lo está entregando este fin de semana o antes del fin de semana y lo tendrá, y lo tendrá ya y veremos. Le hemos... Vamos a solicitarle una comisión de seguimiento. Yo creo que la última y entonces en la comisión de seguimiento pues ya nos dirán la día es para tal fecha o nos van a hacer un fin. Vamos a ver, vamos a ver si podemos terminar el proyecto completo y empezar a hacer los proyectos constructivos. Empezar. No hace falta nada más que hacer dos por ahora. La redacción de los proyectos constructivos, quieras que no, es casi otro año, casi otro año porque es un proyecto, al fin y al cabo. Y entonces pues a ver si cuando terminemos ese siguiente año hay dinero en los presupuestos para empezar a hacer obras. Empezando un proyecto constructivo a hacer obras, ya esto no se para, ya esto es seguido, seguido, porque poner tuberías llama mucho la atención y presiona mucho a quien invierta los dineros, que siempre es el Estado. Hay por ahí y salen noticias de que la Junta está dispuesta a poner 60%. Esto es del Estado y es un proyecto que llama tanto la atención que el Estado no va a soltarlo de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras, aunque la Junta esté dispuesta a hacerlo. No va a soltarlo porque quedó mucho costo de mucha gente. Antonio, explícanos un poco a dónde corresponderían esos tramos 3 y 9 que comentabas. El tramo 3 es el primer tramo desde la cámara de carga desde los palmares, de donde termina el sifón del Guadalfeo, de ahí el primer tramo palmiñalca. Llega hasta pasado Itrabo, pasado Itrabo y pasado Río Verde, hasta ahí llega. Este es el primer tramo. Y el 9 es el primer tramo de la 200 para allá. El primer tramo de la 200 para allá. ¿Qué tramo hasta dónde llega? El tramo de la 200 pues no te puedo decir pero hay hay tres tramos de la 200 pues dividir desde aquí desde ahí hasta hasta Calahonda pues dividir en tres tramos de la 200 porque la 200 es una tubería nueva que agrupará la 200 y la 100 ahora es al revés ahora está la 100 y se le va agua a la 200 y después será de la 200 se echará agua para la 200 y para la 100 y será agua a cota será agua que no esos son los dos primeros los dos primeros proyectos ¿por qué uno de la muñeca y otro de Motril? porque en Motril también cuesta dinero subir agua de la 100 a la 200 cuesta dinero ¿por qué nada más que eso y sin embargo no nosotros ni la cota 100 ni nada porque nosotros nos cuesta muy poco dinero está claro ¿entiendes? el concepto es que se gaste que se vaya haciendo obra y repitiendo dinero de coste y que lo que se vaya poniendo en regadíos lo que se vaya haciendo obra de tubería es que se vaya poniendo en regadíos rápidamente y esté producido En el anterior programa del sector primario les contamos que es Villene y nos acercamos a la labor que realiza la actividad que realiza esta empresa pues bien ¿saben ustedes que es la única empresa del sur de España que se dedica a la formación de carniceros y también de personas que trabajan con la manipulación de la carne para realizar productos elaborados? Pues se lo contamos durante los próximos minutos Vosotros estáis teniendo muchísimo que ver en que los carniceros motrileños y el resto de los que trabajan con vosotros se reinventen porque tenéis digamos una especie de escuela donde dais unos cursos para esos carniceros incluso tenéis a un cocinero en plantilla ¿cómo se llega a eso? Bueno se llega por la necesidad de que siempre hemos ido a ver al cliente a su casa ¿vale? a enseñarle a fabricar cosas pero al final el cliente siempre tiene sus problemáticas está trabajando no tiene tiempo y pensábamos que si lo sacábamos de sus ámbitos y podía venir le podíamos enseñar mejor las cosas y más tranquilo ¿vale? hace muchos años montamos una pequeña planta piloto pequeñita de 5x5 aquí en una nave alquilada y bueno empezamos a desarrollar toda esa idea ¿no? poco a poco hemos llegado a esto pues porque creemos que el sector evoluciona y hay que hay que estar con el mercado y el carnicero tradicional tiene que evolucionar a lo que quiere la gente y la gente cada vez más quiere soluciones completas ¿vale? de cocina pero por sobre todas las cosas porque el ama de casa o el amo de casa se fía muy mucho de su carnicero de toda la vida porque sabe que lo hace siempre bien pues si ese carnicero da ese paso y hace esa carne la hace guisada con tomate o en salsa o esa carrillera o esas costillas adobadas ya se la da terminada la ama de casa la ama de casa se fía de ese carnicero y bueno estamos intentando igual que los supermercados tienen que ir evolucionando también al final la gente va al supermercado y quiere una solución también completa entonces todo está cambiando el mundo va cambiando no queda más remedio hay que estar ahí ¿cuál es la predisposición de los carniceros que vosotros habéis observado ellos se prestan están interesados en esto sí cada vez más sí es un sector que hubo un tiempo que le costaba ¿vale? pero sí se presta y aunque parezca mentira el COVID que ha traído por lo que todos sabemos ha hecho que la gente despierte y diga tengo que buscar una solución y sí se está apostando muy mucho están trabajando todos en buscar esas soluciones de alguna manera otros de otra evidentemente pero sí evidentemente hay zonas que van más rápido o que van más rápido o que van menos rápido pero sí nosotros como cubrimos esta Andalucía pues no sé te puedo decir que Málaga siempre va un poco más adelante Sevilla también está funcionando muy bien Granada está haciendo cosas la costa pues estamos intentando de que evolucione que queremos que evolucione cada vez más sí hay carniceros en la costa que están trabajando muy duro creo que se refiere apuntaba antes que también trabajáis con el sector pesquero es verdad que en el caso de Granada pues bueno no hay una industria muy importante de transformación ni de valor añadido en la pesca pero sí en otras zonas vosotros estáis haciendo cosas con el sector pesquero si estamos trabajando mucho en el sector pesquero en la zona de Huelva por ejemplo en el tema del atún en Cádiz también en el tema del atún estamos haciendo bastantes cosas hemos montado maquinaria y sistemas y especias para hacer atún con tomate atún en salsa para hacer atún ahumado ahí se está trabajando mucho en Cádiz también se están haciendo muchas cosas el tema de pulpo se está haciendo cada vez más se está cociendo mucho pulpo se envasa cada vez más porque al final vuelvo lo mismo es una solución en Granada pues vamos más despacio esa es la verdad y ojalá fuéramos más rápido tenemos una zona buenísima con un pescado buenísimo tenemos el mejor pulpo seco del mundo que se lo explica a mucha gente fuera y si no lo entiendo digo pues sí vente y lo probará o sea pues ese pulpo se podría hacer y se podría vender fuera hay que intentar hacer cosas cada vez más comentaba antes al principio de la entrevista que hace unos meses habéis iniciado una experiencia piloto que habéis comenzado precisamente con alumnos del instituto la zaza de motil que es un poco pues por un lado enseñarles cómo funciona una empresa en vuestro caso y por otro lado pues también que puedan descubrir ese mundo de la especie y la versatilidad que tiene cambiar un plato simplemente combinando con una especie u otra ¿qué tal es la experiencia y la vais a repetir? bueno fue fue una experiencia muy bonita primero porque yo estudié en la zaza y bueno si es que no pues tenía un cariño especial tengo un profesor de amigos Emilio Checa que es profesor del instituto y un día hablando con él surgió la idea y sí vinieron 50 alumnos vinieron aquí ese día y fue muy bonito porque le enseñamos bueno aparte de centramos mucho también en el tema de los plásticos incidimos mucho ahí pero después los pusimos a picar carne a que vieran eso que se come muchas veces en el McDonald's en otro sitio y tal que vieran cómo se hace y cómo se hace un producto de una calidad y se sorprendieron los pusimos a trabajar a hacer cada uno su propia hamburguesa su propia albóndiga les dimos fue encantador evidentemente queremos repetirlo ahora con el COVID quedado un poco eso pero la idea es para el curso siguiente montarlo seguir seguir haciendo queremos apostar que los alumnos vean lo que somos de lo que somos las empresas y lo que podemos aportar a la sociedad y que nos vean de otra manera y sobre todo que vean que esas cosas que se comen muchas veces envasadas o no o tal pues cómo se hace y si les sirve para mejorar en la calidad de lo que se comen y lo entienden pues mejor con eso me doy por satisfecho pero nos comentabas también antes fuera de cámara que vosotros estáis abiertos a la colaboración con alguna empresa cárnica que no trabaje con vosotros de la costa tropical o con empresas hortofrutícolas y también con los pescadores que estáis abiertos nosotros tenemos la planta abierta a todo el mundo y cualquier persona o alguna empresa que tenga una idea y tenga dudas de cómo cómo poder desarrollarla que venga nosotros tenemos como decía tengo un cocinero en plantilla que es especialista en cocina y en nuestros productos aplicados a la cocina entonces mira yo quiero tengo este pescado tengo esta fruta o esta verdura cómo puedo comercializarla cómo puedo sacarle un rendimiento cómo puedo tenemos toda la equipación y si nosotros llegamos hasta donde llegamos bueno pero tenemos gente por detrás empresas que también que nos apoyan y pueden intervenir en todo ello encantado para eso está todo eso además siendo de la costa más todavía porque conseguimos que aquí venga gente de toda Andalucía y bueno ya no nos enorgullece pero si vienen de la zona donde vivimos pues más todavía sería un placer queda la invitación hecha sin ningún problema sin ningún problema aportaremos lo que lo que sepamos e intentaremos ayudar lo máximo posible así conseguimos que la empresa de la costa tiremos todo para adelante Más cosas les contamos en sector primario los productos que han elegido los agricultores moteleños para plantar en esta campaña de verano hablamos de la presente campaña de verano que se acaba de iniciar aquí en la costa tropical en Motril ¿qué perspectiva hay y sobre todo también por qué productos han apuesto este año los agricultores? Bueno la campaña de verano como hace todos los años sobre todo en algunas zonas donde se cultiva más el pepino holandés que termina la campaña muy pronto termina a primeros de marzo como mucho a mediados de marzo pues un cultivo que pierde la vida útil y la planta pues se envejece ya que arrancala pues lo como siempre es que claro aquí estamos diversificando también intentando no irnos todo a tomate porque la verdad que el tomate cherry plantarlo en primavera o entre la tuta la rapidez que va el calor las enfermedades las humedades los rajados cuesta cuesta porque la plantación vale mucho dinero producir un kilo de tomate cherry y criar una planta está poniendo algo pero claro al final te va yendo un poco a la judía al calabacín al pimiento sobre todo el lamullo no el california sino el lamullo que en los últimos años está dando una rentabilidad bastante óptima en alguna de las zonas donde se cultiva pero claro no te puede embarcar en primavera lo estamos viendo a partir del mes de abril medio de abril y mayo no te puede embarcar en muchos gastos de una explotación porque estás viendo que es que no no para que un año te salga bien el año pasado el pepino estaba carísimo este año estaba 10 o 15 céntimos o sea tienes que recolestarlo todos los días el calabacín también está barato la judía pues ahí se mantiene pero claro no puede embarcarte para un recorrido tan corto que es desde el mes de marzo medio de marzo hasta último de julio primera vez de julio en una plantación donde te cueste dos euros o un euro y medio el metro cuadrado en un plantado porque entonces va a la ruina porque todo pasa es un recorrido muy corto la tuta nos come la tuta nos come los tratamientos que tiene son los que hay son trampas ya sufre ya o sea que no podemos y eso es lo que se va cultivando la sandía y el melón se va plantando algo más sobre todo en la zona de carchuna castel de cerro pero no es no no la verdad que este año está muy bien la sandía la verdad que este año ha estado pero claro eso una vez como si hubiese una raya en el cielo y eso no es lo normal en primavera hay que intentar pues bueno pues que tenga pepino aguantarlo y plantar una cosa que nos como decimos nosotros de relleno que no sea muy gustoso y el que tenga tomate o tenga otro producto intentar largar lo máximo posible porque las campañas de primavera es mejor plantar antes y de hecho aquí en la zona de la costa tanto a motriz como en otra zona estamos intentando plantar en el mes de julio de media de julio hacia adelante antes de que mantener la cosecha en el mes de junio y julio porque no porque estamos viendo que otra segunda campaña es muy raro muy raro que un año te diga la he clavado muy raro es decir que muchos de los agricultores están apostando por dejar un mes un mes y medio el cierre en barbecho para que para que descansen un poco y aportarles también nutrientes y luego pues lo que tú dices en vez de poner una campaña pues en vez de sembrar a finales de agosto septiembre sembramos a finales de junio sí 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 exactamente la tierra también tiene que descansar hay que desinfectarla hay que meter el nutriente hay que meter el abono hay que moverla hay que dejarla descansar porque al final si tú la cuidas la tierra no la cuidas al final se va deteriorando y pierde todo el valor y toda la nutricidad que tiene para las plantas es mejor es mejor este tiquito un mes como decimos vamos a estar nos quitos un mes un mes y medio vamos a desinfectar vamos a solarizar la tierra vamos a echarle abono vamos a dejarla parar que tome sol que se ventile que se desinfecte y en vez de irnos a septiembre incluso algunas hasta octubre como en otras campañas casi todos lo estamos yendo desde último de julio y a mediados de agosto en una zona donde es más caloroso como el castelo la zona de cachuna por lo menos se va a primero de septiembre pero no estamos plantando ya mirando el invierno porque ya los inviernos es que ya no se sabe antes iba buscando el invierno desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo normalmente valía las cosas de dinero pero ya no sabe si va a valer en el mes de septiembre pueden estar los frutos caros porque hay un pico que ya ha terminado la zona norte o ha terminado la zona de Europa y aquí no hay que puede pasar o están en septiembre caros y luego en el mes de diciembre o en el mes de enero están por los suelos ¿por qué? porque hay superproducción o sea creo que nosotros aquí en la costa aunque parezca mentira y estamos en la costa tropical que estamos para invierno pero creo que con las flotaciones que tenemos con las estructuras que tenemos las flotaciones y con las plantas que tenemos de largo recorrido y con la tecnología que tenemos es intentar tener el máximo tiempo posible las plantas en nuestros verdaderos lo máximo plantar antes empieza a coger cuando ya está prácticamente todo terminado tanto Europa como en otras zonas productoras de España y siempre hay un hueco ahí que septiembre octubre y noviembre pues suele valer entre comillas luego ya pero bueno es verdad que estamos intentando plantar antes casi todos los agricultores vamos planificando porque se planifica ya ya está todo planificado planificando antes y dado algunas zonas donde se van a septiembre porque la climatología o porque las temperaturas que hay en estos verdaderos pues bueno lo requieren pero la mayoría plantar antes para alargar todo lo máximo posible porque no se sabe cuándo va a valer entonces contra antes siembra y es verdad que bueno pues el invierno como he dicho antes el invierno antes valía dinero y ahora puede estar en el mes de marzo que no valga nada o en el mes de febrero eso en cuanto a las hortalizas pero también una cosa que se está haciendo en la costa tropical como tú bien decías y en esa clara apuesta por los subtropicales es incorporando también variedades por ejemplo se vienen a la cabeza los mangos incorporando variedades más tempranas incluso muchas veces esas explotaciones están bajo plástico por lo cual le estamos comentando estamos hablando de que prácticamente la campaña empieza en el mes de julio de recolección de los mangos lo que supone un adelanto de unos dos meses con respecto a a la campaña tradicional por lo tanto también podemos meterlo dentro de esa campaña de verano si, si efectivamente efectivamente es verdad que tenemos afortunadamente tenemos una comarca que nos permite hacer de todo lo que queramos tenemos una zona cálida no en demasiado frío en invierno o sea estamos en la costa se llama la costa tropical por algo que se llama es verdad que tenemos esa ventaja que tenemos ese margen y esa disponibilidad de fecha que hay que intentar porque los mercados y los mercados ya no paran hace 20 o 30 años terminaba el mes de junio cerraba los mercados y todo el mundo a tu casa y todo el mundo a la playa hoy en día los mercados no paran y lo estamos viendo como consumidores tú vas a cualquier fecha del año y hay de todos los productos que te imagines sean nacionales extranjeros de todos los productos de lo que tú quieras pedir no hay de temporada evidentemente hay temporada pero cuando hay temporada aquí hay temporada a otro lado ¿qué es lo que se intenta? pues cubrir todas esas campañas y cubrir toda esa época de venta porque prácticamente es todo el año evidentemente es imposible cubrir porque un árbol o un frutal es imposible cubrir todo el año pero si es cierto que como tú has dicho en el tema de mango pues están plantando se están cultivando casi en el venadero desde el mes de julio porque ya termina la zona de Perú toda la zona de América la zona de la India ya termina esas plantaciones se empieza aquí tiene unos precios buenos y cuando llega y estamos intentando llegar desde julio hasta el mes de diciembre incluso enero con variedades más tardías de que se dulectan al final de octubre y noviembre y parte de diciembre para intentar abarcar lo máximo o el máximo tiempo posible los mercados tenemos una zona que la verdad que nos ayuda mucho a esto y es verdad que los agricultores pues tienen menaderos cultivan dentro del menado de los mangos cultivan en zonas donde son calurosas y estamos escalonando porque lo que ocurre con esta fruta pues hablar de los mangos no es igual que el aguacate que el aguacate tiene más tiene más margen de recolección seis, siete meses lo tenemos pero una fruta como puede ser la níspera o puede ser el mango o puede ser cualquier fruta la recoges la recolecta donde está o la tienes que tirar y lo estamos viendo que llega septiembre todo septiembre y parte de octubre hay una sobreproducción y exposición de mango y eso es bien y el resuelo como ha pasado este año parecía que hubiera la previsión que había un 30 o 40 menos de productos parecía que iba a valer algo más y sin embargo los precios no han sido todos los óptimos que veníamos hay que diversificar e intentar como la tierra y como la zona nos lo permite intentar llegar lo máximo tiempo posible desde el mes de julio en envenadero hasta el mes de diciembre en zonas más cálidas que también la tenemos aquí en la costa tropical para intentar abarcar lo máximo tiempo posible y ser lo máximo competitivo a la hora de suministrarse de productos a los mercados que es lo que quiere si el mercado quiere pues que todo año prácticamente todo el año haya productos entonces nosotros tenemos esa suerte y es lo que estamos haciendo tanto en hortalizas como en frutas diversificando y aumentando pues bueno la fecha y la de recolección y la campaña pues hacerlas lo más largo posible Antes de marcharnos visitamos la clínica naturalia en la que el doctor Miguel Martín Almendros nos va a hablar en esta ocasión de cómo podemos prevenir el cáncer colorectal a través de la alimentación y de hábitos de vida saludables Al hilo de la noticia que ha salido recientemente en medios sobre el riesgo del cáncer colorectal me gustaría hacer un pequeño apunte una pequeña referencia de la misma del estudio PREDIMED En ella se concluye que los hábitos de vida saludables implican una reducción del riesgo del cáncer colorectal a un 50% y en este estudio se habla pues que la realización de ejercicio regularmente limitar la ingesta de alcohol limitar la toma el abuso más que la toma de productos azucarados y el no fumar pues influyen en esta gran reducción de un 48% de riesgo de cáncer colorectal Ojo que estamos hablando de un cáncer que está disparándose junto al melanoma el cáncer de piel que es el segundo en orden de frecuencia en la mujer y el tercero en el varón que estamos hablando de que en el año 2018 hubo 1.800.000 personas nuevas con cáncer colorectal en el estado español es que no es moco de pavo la implicación que tiene un cáncer colorectal además el problema del cáncer colorectal es que como hay mucho espacio en el vientre donde se desarrolla en el intestino grueso pues va creciendo va creciendo no hay un compromiso de espacio no es como un cáncer en la piel que crece y enseguida lo ves o un cáncer en el cerebro que a nada que crezca un 2 o 3 milímetros ya duele mucho o del de hueso es muy doloroso porque no tiene espacio de crecimiento de desarrollarse pero en cambio en el intestino sí hay mucho espacio en todo el vientre y cuando te quieres dar cuenta que tienes un cáncer colorectal ya desgraciadamente no hay marcha atrás entonces ¿qué podemos hacer para esto? pues es prevenir y aquí os voy a exponer y os voy a exponer un poco esas pautas que han salido del estudio PREDIMED para prevenir la aparición en un insisto en un 48% de la aparición de esos cánceres colorectales o sea que tú o yo tengamos un cáncer colorectal no depende del médico ni depende de la sanidad en primer lugar depende de lo que nosotros hagamos con nuestra vida y lo que nosotros hagamos con nuestra vida fundamentalmente con la alimentación porque se sabía efectivamente que salió hace año un año o dos años además lo dijo la OMS la Organización Mundial de la Salud que las carnes rojas aumentaban la incidencia del cáncer colorectal que las carnes procesadas aumentaban la incidencia del cáncer colorectal me refiero a una carne procesada por ejemplo que no implica no comer sino comer con moderación las salchichas los embutidos cuando ya se ha procesado esa carne sí que se sabe de hace muchos años ya que el abuso de alcohol aumenta al cáncer colorectal pero con este estudio se nos ha abierto otro enfoque preventivo de cara al cáncer colorectal el estudio al cual estoy haciendo referencia que ha salido en medios de comunicación se llama PREDIMED que significa prevención con dieta mediterránea y es un estudio que se ha hecho en 7000 sujetos 7000 pacientes o pacientas y se ha realizado seis años de seguimiento y en este estudio se habla de cómo el tabaco influye se ha demostrado estadísticamente hay una estrecha correlación entre el abuso del tabaco o el consumo de tabaco y el aumento del cáncer colorectal se ha confirmado el abuso del alcohol con aumento del cáncer la falta de ejercicio se ha correlacionado también con aumento del cáncer colorectal y sobre todo la dieta la dieta es fundamental la dieta preventiva de cara a la aparición del cáncer de colon tenemos una dieta que consumamos fruta que consumamos verdura que consumamos legumbres que tomemos alimentos integrales cereales integrales en todas sus formas y hay una dieta que se asocia directamente a la aparición y a mayor incidencia de cáncer de colon como es una dieta con grasas no saludables las grasas saturadas las margarinas las los productos que estén hechos con el sebo del cerdo una cosa es comerse un pólvoro de navidad y otra abusar de viandas que están hechas con grasa de cerdo no quiere decir que anatematicemos unos alimentos la cuestión no está en el alimento en sí sino en la toma del alimento el abuso o el mal uso de determinados alimentos y se ha visto como una dieta pobre en azúcar previene también determinantemente la aparición del cáncer colorectal entonces ya en esto entramos en lo que es el concepto de dieta mediterránea si nosotros somos capaces de seguir una dieta mediterránea correctamente pues estamos ahorrándonos muchos disgustos y muchos gastos también económicos tanto para nosotros personales como para la seguridad social que es un gran bien como hemos visto ahora con la crisis del coronavirus un gran bien que tenemos que proteger y tenemos que mimar a la sanidad pública a la seguridad social entonces como dieta mediterránea os voy a dar unas pequeñas pautas como es por ejemplo el desayuno la importancia de un buen desayuno que hay muchísimas posibilidades de desayuno pero una pequeña recomendación una pequeña sugerencia que os hago es por ejemplo un buen zumo de frutas de temporada y frutas de proximidad un café con leche puede ser la leche animal o leche o leche vegetal preferiblemente desnatada si eres adulto si eres mayor y una tostada de toda la vida una tostada de pan integral pues con aceite de oliva virgen de primera presión en frío y o le puedes poner un tomate restregado o le puedes echar una lonchita de queso fresco o una lonchita de jamón de york eso para desayunar a media mañana es importante el tomar una fruta para no ir al mediodía con un hambre que te haga devorar indiscriminadamente cosas que son buenas y cosas que no son tan buenas porque tienes mucho apetito entonces al mediodía a la hora de comer la importancia de dos platos el primer plato siempre es recomendable que sea o una verdura o una ensalada o una verdura cocida preferentemente al vapor para que mantenga todo su gusto y todos sus principios activos nutricionales o bien una ensalada pero una ensalada tenemos que procurar que sea y la verdura la presentación tenemos que procurar que entre por los ojos porque realmente la digestión empieza con los ojos cuando tú estás viendo una bonita presentación en una ensalada con sus zanahorias ralladas sus brotes de soja sus colores sus colores atractivos y el tomate la lechuga eso ya el aparato digestivo como es una una ensalada apetitosa ya está produciendo jugos digestivos y ya estamos haciendo la digestión de forma que cuando metemos la ensalada ya tenemos preparado el aparato digestivo para realizar ese proceso digestivo y eso mucho en la presentación insisto es el primer plato o la verdura o la ensalada y de segundo plato pues ahí viene un poco la pauta de dieta mediterránea restrictiva entre comillas que no restrictiva de carne por ejemplo un par de veces a la semana pescado tres veces a la semana huevos pues tres veces a la semana arroz preferiblemente integral una vez a la semana pasta una vez a la semana preferiblemente integral o una pasta de verduras como la que comercializan de colores ¿no? ir jugando un poquito alternando esto y luego un postre pues si es posible fruta mejor y si no es fruta pues un lácteo fermentado que puede ser o bien animal o bien un lácteo vegetal fermentado vegetal también luego nos paramos en la merienda que depende un poco la actividad que tengamos puede ser una merienda u otra merienda normalmente son meriendas livianas es como un pequeño tentempié con unos frutos secos un café con leche un zumito una fruta depende de qué actividad digo porque por ejemplo con los niños pues igual es conveniente cuando vienen de la escuela al mediodía comen hacen sus deberes y ahora se van a la actividad deportiva la actividad complementaria que debería ser deportiva aunque hagan intelectual pero no puede faltar en los niños una actividad complementaria deportiva ¿no? entonces eso ¿qué requiere? requiere una energía al niño le tenemos que dar bastante consumo en crecer y en ensanchar como para que encima en la actividad deportiva se nos depresione pues tenemos que dar un aporte nutritivo importante antes de de esta actividad deportiva y puede ser una opción pues un buen zumo por ejemplo un buen zumo con frutas de temporada le echamos unos dátiles le echamos unos frutos secos le echamos unas pasitas le podemos echar levadura de cerveza germen de trigo una ampollita de jalea real y todo eso lo pasamos por la mini pimer y bien fresquito antes de ir a la actividad deportiva como esto es de muy fácil digestión pues vamos este chico no se aguanta una, dos o tres horas de fútbol que le metamos o de letrismo hasta de lanzamiento de disco con las orejas lo que haga falta y luego ya nos vamos a la cena que sería un poco la misma el mismo plantamiento que hemos hecho al mediodía pero alternando es decir si por ejemplo tú de segundo plato al mediodía has tomado un arroz pues no tomes un arroz de segundo plato en la cena pues igual un huevecito una tortillita aliada algo un poco un poquito más ligero siempre dice el refrán español de desayunar como un rey comer como un príncipe y cenar como un mendigo ¿por qué? porque no podemos cargar mucho el aparato digestivo de cara a irnos a la cama porque la actividad intelectual por la noche es altísima en la actividad del sistema nervioso central entonces eso requiere mucho aporte de oxígeno y de nutrientes que van a través de la sangre y claro si toda la sangre está en el aparato digestivo pues no va a haber un buen aporte al cerebro con lo cual tendremos pesadillas y eso es muy típico esas cenas típicas de navidad que te metes a la cama no descansas tienes pesadillas ¿por qué? porque toda la sangre está en el aparato digestivo intentando hacer el proceso digestivo y no tenemos sangre donde tenemos que tener aportando los nutrientes y el oxígeno que precisa nuestro sistema nervioso central en toda la actividad eléctrica y cognitiva que se desarrolla por la noche un pequeño apunte que os quiero hacer con respecto al azúcar cuando vayamos a endulzar algo hacer un postre casero pues intentar procurar procurar que sea un azúcar integral un azúcar de caña un azúcar de remolacha natural que no sea azúcar refinada ¿por qué? porque vale hidrato de carbono es el mismo sí ya sé que lo estáis pensando es el mismo hidrato de carbono pero el integral nos va a aportar hidrato de carbono con antioxidantes con vitamina B con otros minerales otros oligoelementos que tienen acción antioxidante y van a neutralizar ese exceso de acidez que va a producir el metabolismo del azúcar del hidrato de carbono puro y duro lo mismo os digo con respecto al uso de las harinas las harinas intentar que sean integrales cuando hablo de harina hablo de pan hablo de la pasta hablo de los espaguetis que sea integral porque desde luego va a tener menos picos el organismo de insulina se va a sobrer más lentamente el hidrato de carbono que nos aporta la pasta vamos a sacar más rendimiento y vamos a tener un aporte de una serie de principios activos que son necesarios también para nuestro organismo que va en ese integral que se intenta desechar y no se debe desechar otro apunte con respecto a la sal intentar que la sal no sea sal refinada me voy a lo mismo del azúcar la sal es clorurosódico clorosodio el problema del sodio es que si abusa sube la tensión entonces yo os recomiendo que sea una sal de mar que aquí tenemos rayos y solo tenemos que ir a San José para ver esas salinas que hay que sacamos la sal del mar porque la cantidad de minerales que tiene el mar ronda los 99 minerales y oligoelementos que es por cierto muy semejante esa concentración que tiene el mar a la que tenemos nosotros en nuestra sangre de minerales y de nutrientes en ese sentido con lo cual estamos haciendo un aporte muy similar al que necesita nuestro organismo y al hacer una sal completa pues vamos a aportar menos sodio del que aportaría una sal refinada con todo lo que comporta de problema para la tensión cuando aumentas el consumo de sodio desde luego con el aceite que tenemos en nuestra zona olvídalo de margarinas olvídalo de mantequillas para los franceses pues para los franceses que están buenas sí pero no son saludables desde luego no son tan saludables como como el aceite de oliva rico primera aprensión en frío eso es una maravilla culinaria en Japón se está comercializando en cápsulas para mantenimiento de salud como aquí tomamos el aceite de onagra allí hay personas que lo toman en cápsulas el aceite de oliva ¿qué necesidad tenemos de tomar? una margarina que es un auténtico plástico la margarina tú la dejas a la intemperie y no se acercan ni las moscas ni se pudre la margarina la mantequilla hombre posiblemente sea más saludable pero nada tienen que ver las vacas de hace 50 años que se criaban en pastos que la leche de esas vacas sí que tenía una capa arenata en condiciones a las vacas estabuladas que hoy en día están produciendo leche desgraciadamente pues que no tiene nada que ver la mantequilla de antes con la mantequilla de ahora los alimentos sobre todo los vegetales las verduras intentar cocinarlas al vapor para que mantenga las características de sabor organolépticas y los nutrientes en toda su integridad y luego recomiendo igual los habéis dado cuenta cuando os he dicho desnatados la leche desnatada en adultos recomiendo yo en niños cuando vamos a tomar una leche por ejemplo que sea una leche entera porque si bien es cierto que la leche entera por ejemplo aporta mucho colesterol pero ese colesterol es necesario para el desarrollo del niño pero en cambio en una persona adulta pues desgraciadamente tenemos ya el colesterol que nos sale por las orejas con lo cual yo en adultos suelo recomendar directamente los alimentos desnatados sin tanta grasa pues porque lo único que nos van a aportar es el colesterol y de gustos para la salud es todo por este sector primario en tan son unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura la ganadería y la pesca será como siempre aquí en Telemotril en sector primario recordarles que también pueden acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en youtube como a través de nuestra página web tres subestobles telemotril.com además pueden encontrar más información sobre este y todos los programas de Telemotril en nuestro perfil de Facebook sean felices y como siempre les digo siempre muchísimo optimismo En Fundación Caja Rural Granada acercar la cultura a más de un millón de personas cada año colaborar con más de 40 colectivos vulnerables apoyar el deporte base e inclusivo dedicar más del 15% de nuestros recursos a la investigación y nuestra decidida apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente nos hace ser quienes queremos ser Caja Rural Granada Somos Fundación Música 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 Música